Porque conmigo está Rommel Trotsch, él es expresidente de la Cámara Manítima de Panamá y todo el mundo se pregunta, ¿qué implicará ese nuevo convenio con China donde la logística pareciera ser el punto más importante de toda esta nueva relación? Rommel, como siempre, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando, y muchas gracias. Definitivamente que la noticia del momento, y va a ser por mucho tiempo noticia, es las nuevas relaciones con China. Sobre todo porque China es el gigante manufacturero del mundo, es el número uno en manufactura. Y el intercambio comercial de Panamá, el segundo país que más exporta hacia Panamá es China. El primero es Estados Unidos. Panamá consume más productos estadounidenses hoy día que chinos. Sin embargo, es una economía en crecimiento. Hay mucha carga que pasa por Panamá de origen chino con destino a América Latina. Es decir, no va a tener tanto impacto hacia el mercado local como sí lo va a tener hacia toda la parte logística de la economía. Bueno, definitivamente que al ser Panamá un punto estratégico para la mega distribución o distribución de productos chinos, pues Panamá se va a beneficiar. Va a haber mano de obra involucrada, más mano de obra. Va a haber desarrollo de infraestructura para facilitar esta mega distribución. De hecho, hoy día ya hay una construcción de un puerto en Colón. Creo que se llama Colón, Panamá Colón Container Port. Es un puerto que en unas conversaciones que he tenido con algunos ejecutivos relacionados con el proyecto, me dicen que no es un puerto para el transbordo. Porque todo el mundo se pregunta de dónde va a venir el transbordo, ¿verdad? Claro, es un puerto para facilitar la distribución de carga y productos chinos en América Latina. Mucho se ha hablado de la ruta de la seda. Para aquellos que sabemos de historia, era la antigua ruta de Marco Polo hasta Europa. Y ahora, pues, los chinos están diciendo, vamos a tener una ruta de la seda donde tanto el canal de Suez como el canal de Panamá jugarán un papel importante. Es decir, casi de 360 grados al mundo. Claro, y tiene sentido. La ruta de la seda, parte B, digamos, es la ruta a través del canal de Panamá que facilita la distribución y la influencia en toda América Latina, pero además te conectas con Europa. Y tú lo acabas de decir, en líneas navieras hay algo que se llama rutas round the world que cubren todo el mundo. O sea, no regresan una vez llegan a Panamá, a China, no. Cruzan el canal, se van por Suez y regresan a China. Entonces, es como tú lo acabas de decir, una ruta de la seda global que abarca canal Suez y canal de Panamá. Para eso, por ejemplo, el canal seco y la posición geográfica de Panamá para transporte terrestre, ¿tendrá algún impacto? Bueno, definitivamente que Panamá goza de una posición privilegiada, logística, la mejor de toda América Latina. Tiene la mejor conectividad marítica de América Latina, la mejor conectividad aérea de América Latina. Y créeme, China no está en Panamá por los 3.5 millones de habitantes. Sí, obviamente. Por ese mercado, ¿no? China está en Panamá por los más de 300 millones de latinoamericanos que hay y se puede conectar a través de Panamá, sea por el canal seco, por el canal navegable o inclusive por un famoso tren que tal vez el futuro sea un tren Panamá-Chiriquí, un tren Panamá-México. ¿Puede abrir esta relación una nueva ruta marítima? Yo creo que va a fortalecer las rutas marítimas y el network marítimo. Y va a haber más volumen de barcos en la misma ruta porque va a haber más carga. Pero es carga que viene producto no de que necesariamente de que la gente va a consumir más porque hay una relación con China. Tú no consumes más porque hay una infraestructura nueva o porque hay una relación nueva. Es porque va a haber más competitividad de carga china en el mercado. ¿Pero eso no tendrá incidencia en el precio final del producto? Por supuesto que los productos chinos o asiáticos, acuérdate que estas rutas no solo van a favorecer la mercancía china, también la mercancía de Vietnam, de Indonesia, de Filipina, de Taiwán, de todos los gigantes asiáticos o todos los tigres del Asia. Y finalmente, pues, el consumidor final debe favorecerse porque va a haber más oferta de productos y definitivamente más económicos. Oye, hay una plataforma nueva, la de bestfrightsearch.com. Sí, bueno. ¿Esto es cómo buscar un dealer? Sí, mira, ¿cómo ocurre actualmente? Si tú quieres importar o exportar algo, tú entras a la página web de cada proveedor de fletes de Panamá. Claro. Pueden haber 500. Es un app como si fueran los estos apps para comprar boletos más baratos y hoteles. Pero en este, tú entras, llenas tu formulario de lo que quieres importar, o por supuesto todos los datos de tu empresa o personales, ¿qué quieres importar? Origen y destino, le das información y lo posteas allí. La página web te manda a ti una confirmación de lo que enviaste y le manda tu solicitud a todos los miembros de la plataforma, que son todos los proveedores de fletes marítimos, aéreos y terrestres de Panamá. O sea que tú dices, aquí pongo mi demanda de fletes, esta es mi carga, ¿quién puede manejármela? Claro. Bueno, ya saben, importadores y exportadores. Importadores y exportadores, y sobre todo va a beneficiar de medianos hacia abajo, que son los que menos oferta a veces tienen de buenos fletes. De buenos fletes. Gracias. Rommel Torch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá.